Lo que vamos a ver aquí es una prueba de lactato. Estamos haciendo un test para tratar de recopilar datos, sobre todo información muy valiosa ahora en pretemporada para ver cómo tienen que arrancar los ciclistas a entrenar. Son diferentes palieres de más o menos dos kilómetros de distancia donde cogemos lactato antes y después y vemos un poco cómo se comporta el organismo o qué sistemas energéticos predominan en ese esfuerzo. Y la verdad que se obtienen resultados que luego son muy valiosos para el entrenamiento. Se hace siempre en las concentraciones, Sierra Nevada en el Giro o en Andorra previo al Tour. Individualmente cada corredor también se hace en sus sitios de entrenamiento. ¡Vale, vale, vale! ¡Saca, saca, saca! ¡Ya, mira! ¡Ay! ¡Qué apretón, eh! ¿Cuánto pone? A ver, Iván. Le va a volcar todo de golpe ahora. Vamos a ver. Esto ya tiene que ser por encima de nueve. ¡Vamos a ver la mitad! En consecuencia de lo poco que has entrenado y de lo que tiene Iván de haber sido ciclista profesional. Tú le puedes pedir más deuda al banco que él. Estás más cachas, ¿qué te iba a decir?